Para ellas que tienen corazón de piedra, que no saben querer, que no saben amar, pero chupan bien, chupan bien. ¡Chúpale que chúpale! ¿Dónde estás? Y vamos a cantar las canciones de Tony. Súbale la música. Ahí. ¡Qué bonito! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir, cada vez te lo sé, para no llorar más, no volver a chupar. Por una decepción, tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. ¡Lo contamos todos! ¡No puedo seguir, sufriendo, llorando, mientras tú chupas feliz! Fuiste tú, fuiste tú, que me enseñó a amar, y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, desde el pasado mi corazón. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Salud. 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 Salud, chupa, salud. Eso. Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Duró mi corazón Duró mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Que la volta no sepa No llorar No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento No conoces al pepón Tanto que me ilusionaste Tanto que hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas Con el dos No puedo seguir Sufriendo Chupando Mientras tú Fuiste tú Que me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Gracias a ti ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y no puedo seguir Y no puedo seguir Y no puedo seguir a ti Que bonito ¡Ven капajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! Los aplausos para Tony